Hola y bienvenidos a un nuevo experimento Recuerda no hacer esto en casa Es peligroso y te pueden echar de la casa Lo que vamos a hacer es usar un jabón Y simplemente lo metemos al micro Al microondas Al rato podemos ver como se hincha Y se hincha Y se hincha Y se hincha Pero no ocurre lo que esperábamos Vuelve la pura esencia de jabón Vemos que el jabón se ha convertido en una masa Una masa burbujeante Y se ha hinchado mucho Parece una torta Si Eso está re caliente Yo no cogería eso Eso huele muy fuerte Huele mucho Huele demasiado Está re caliente Huele Y Gracias por ver el video.